Sí, lo que no queremos o que la instrucción que tenemos es que no se vayan a politizar los programas, ¿no? Siempre estarán por encima de los beneficios que se dan a la gente o se prioriza la atención a las familias, pero cuidando los aspectos legales, pues prevemos a entregárselos antes mejor. Mira, solamente que haya contingencias. Ustedes saben que cuando hay una contingencia, pues no hay tema que detenga el apoyo a quienes estén en condiciones vulnerables. Entonces, los programas de contingencia están vigentes, estarán dispuestos, disponibles para cuando se necesite, salvo el caso que suceda. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.